Y el informe económico presentado recientemente por Fusades ha desatado críticas en un grupo de funcionarios de gobierno. Diferentes reacciones ha generado entre algunos miembros del Gabinete Económico el informe de coyuntura del cuarto trimestre de 2009 presentado por Fusades. El ministro de Economía fue tajante en señalar que en años anteriores las críticas eran diferentes a los gobiernos en turno. Creo que hay una visión demasiado pesimista sobre la línea que lleva el gobierno. Me parece extraño, pero a mí me complace, como lo decía un medio televisivo ayer, que a nosotros nos exijan lo que a otros gobiernos no le exigieron. De igual forma el secretario técnico de la presidencia criticó que los anteriores informes de Fusades no sean consistentes en sus señalamientos hacia el gobierno. Venir ahora a decir que el problema de la inversión en este país, primero que hay inseguridad y que no se invierte por el tema de seguridad, pero si el tema de la inseguridad ha estado de 10 años, ¿por qué antes no lo dijeron? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta hoy es el tema que ellos levantan y lo ponen como el principal elemento de la certidumbre? Entre tanto, Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva, manifestó que la reducción de la inversión extranjera no es reciente, como lo señala Fusades. El Salvador es un país que desde hace muchos años tiene como mayores dificultades para atraer flujos de inversión extranjera, directa, y que muchos inversionistas salvadoreños desde hace muchos años también han preferido ir a invertir en el exterior que invertir acá. El informe de Fusades señala además que la inversión privada cayó en un 20%, el ingreso tributario disminuyó en un 9.6% y en general la actividad económica se redujo en un 7.1%.